De la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Veinticuatro horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta Tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario Inconexión Abierta Señoras y señores, amigos de la patria fotobolera Nos preparamos desde la bombonera de Buenos Aires Para vivir otro sensacional encuentro De Pintado de Azul y Oro El gran programa que esperan todos Los hinchas de Boca En otra jornada sensacional Muchísimo público Ansioso, expectante Aguardando por Pintado de Azul y Oro A continuación Los protagonistas del programa Hola, ¿cómo le va, hinchas de Boca? Buenas noches ¿Cómo están? Bueno Hoy lamentablemente por un tema de salud No puedo estar junto al chino Junto a Albino Valentín y a Luis Villán Pero bueno Acá desde mi casa Estoy contento de poder hacer un nuevo programa De Pintado de Azul y Oro, ¿no? Pero bueno Con una semanita Tranquila para Boca Donde todavía no hay ningún tipo De novedad con respecto A incorporaciones Pero bueno Con mucho de ilusión Con mucho de esperanza Con mucho de fe Para lo que viene Que son los octavos de final de la Copa Libertadores Que si Dios gire ya El lunes a la noche Sabremos Quién es el rival Que nos toca enfrentar Y con mucho también Para hablar de fútbol Aprovechar que está el chino Que está Albino En la parte futbolística Y Luis con toda la parte De mensajes e información Que seguramente hoy debe haber Llevado varias hojas Con información Que siempre es muy Es muy valedera No lo veo al chino No lo veo Le veo que el chino No ha aparecido Así que bueno Vamos a hablar Con Albino Y con Luis De este Boca Que por lo que vemos No va a tener No va a tener Muchas novedades Desde lo futbolístico Porque bueno Uno se asesora Habla Conversa Y bueno Y sabe que De alguna manera Con o si Con más jugadores O menos jugadores De alguna manera El equipo va a seguir Jugando a lo mismo Porque este Boca Ya tiene La identidad Del medicio Que por ahí Es la que A muchos No nos conforma O no nos llena O no nos termina De convencer Pero bueno Ya vamos a ir viendo Cómo vamos a ir Desarrollando Estos temas Albino Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Bueno Primero Estuvimos hablando Antes Del programa De que La operación Se ha ido bien Era una operación Mínima Pero las operaciones Son operaciones Estuvimos hablando Lo cual nos pone Muy contentos Estoy acá con Luisito Vamos a tratar De llevar el programa Lo mejor posible Falta el creador De este programa Y te debo decir Que creo que es Una de las pocas veces Que no te veo En el programa Conduciéndolo Bueno Con Luis Vamos a tratar De llevar la noticia Bueno Boca no juega No hay fútbol La selección ya viajó Hay algunas informaciones En algunos pases Que con Luis Lo vamos a repasar Y bueno Hablaremos un poquito De todo El hincha de Boca Quiere enterarse Bueno Nosotros tenemos Algunas noticias Para ofrecerle Pero lo principal Es que estás bien Se te nota bien La voz Sí Sí Recuperándome Un poco molesto Ahora se está yendo El efecto de la anestesia Viste Y bueno A esta hora Empiezan algún tipo De molestias Pero contento De poder Bueno De un tema Que ya pasó Y contento De poder estar En un nuevo programa De pintor azul y oro Junto a ustedes Esa es la verdad Hola Luis ¿Cómo te va? Hola Daniel Buenas noches Un gusto Y un orgullo Estar en esta mesa Pero bueno Faltás vos Bueno Que es como que Sos el alma mater De esto El creador de todo esto Te extrañamos Estamos contentos Que estás bien Y gracias a Dios Salió todo bien Así que eso es lo principal Y la gente Ya te manda saludos También Este Poniéndose contenta Y que te repongas pronto Y pronto Que estés con nosotros Y con todos los hinchas De boca acá Compartiendo los jueves Todos los jueves A las 22 por conexión abierta Y ahora un par de días De reposo Tres o cuatro días Que me pidió el médico Que no haga nada Que me quede en casa Y después ya Si os gire Ya a partir del lunes Comenzaremos A hacer vida normal Así que bueno Luis Seguramente Te vamos a dar unos mimos Primero Hay algunos saludos Para Daniel ahí Por ejemplo Daniel Kletnicki Que es un oyente Asido del programa Y se te esperamos Respuestos de salud Este Bueno Y empiezan los Mensajes generalmente Del interior del país Que nos escuchan A lo largo y a lo ancho De la Argentina Así que bueno Tenemos mucha información Trataremos Como dijo Albino De hacer lo mejor posible Con mucho entusiasmo Y movidos por el sentimiento Que nos Que tenemos todos por boca No, seguro Seguro Yo creo que bueno Hoy el hincha de boca De alguna manera Está Este Expectante Y ansioso Por Por saber Que es lo que va a pasar Por saber cuáles Van a ser Las incorporaciones Que Que va a ser boca Sabemos que Que La prioridad hoy Del mellizo Y del club Por decir el club Decir Angelisi Es este Gómez El central Que juega el anuncio Y que hoy está en el Milan Pero bueno Apareció Este Otro Un competidor Apareció Palmeiras Que también lo quiere Y yo en lo personal Hoy Hoy hablaba con un amigo Que me vino a visitar Al sanatorio A la tarde Y Y le decía Que hoy Si Boca va por Por Gómez Boca tiene Se tiene que hacer de Gómez Ya no puede aparecer Alguien que se lo robe Si es una prioridad Tan importante Para el mellizo Si Si el Palmeiras Ofrece más Boca tiene que igualar La de Palmeiras Y el jugador Tiene que ser El jugador de Boca Pero bueno También sabemos Que lo quiere Puceto Sabemos Que Puceto Es un jugador Al cual Huracán Le va a pedir Le va a pedir Muchísimo dinero Este Pero Hay que ver Que es lo que quiere El técnico Y qué tipo De jugadores No Albinó Seguro Bueno El técnico Ya los jugadores Que quiere el técnico Ya lo sabemos Todo Yo también creo Que hay que acortar Esto de esperar Hasta último momento Para comprar un jugador El tema de Gómez Estaba prácticamente Conversado Yo creo Que si El presidente De Boca Viajaba para allá Era para cerrarlo Aparentemente Bueno Salió Palmeiras Estaba tratando De llevárselo Increíble Porque Palmeiras Puede ser rival nuestro Inclusive Gómez puede jugar En contra de Boca Estamos por contratarlo Y si se da El fixture Gómez puede jugar En contra de Boca Sería La verdad Tragicómico Pero Aparecieron Otros centrales Acá tiene el listado De algunos centrales Yo creo que Boca al margen De comprar Los dos centrales Que creo que Los tiene que comprar Y no puede Estar Regateando Por un millón O dos millones De dólares Porque después Nos quedamos sin nada Nos ha pasado Mucho tiempo Esto Creo que vos Estás de acuerdo Conmigo Que Boca Necesita un número 6 Y sobre todo Que sea Que sea zurdo De una buena altura Y que sea zurdo Que cierre Con esa pierna Para ese lado Y cuando rechace No esté con la pierna Cambiada Y necesita un central Que La verdad Y yo Contra todas las opiniones De mucha gente Que cree que Gómez Porque hace un año Que no juega No puede jugar En Boca Que va a llevar Mucho tiempo Yo estoy totalmente En desacuerdo Con eso Porque Gómez No juega Pero Gómez Entrena A Gómez A Gómez le faltará Fútbol Pero no es que Gómez Estuvo un año Lesionado Cuando está Benedetto A Benedetto Si le va a costar Porque Benedetto Está lesionado Y hace un montón De meses Que no practica No juega En el sentido Que no hace fútbol En cambio En el caso de Gómez Está bien Habría ido Un par de veces Al banco Pero juega Practica con ellos Todo el día Con el Milan Entonces No, no Seguro Aparte lo que decís vos Albino No es que Chico Viene De una lección De una retura De ligamento De algún problema De rodillas No, no Realmente Lo que Lamentablemente No está dentro Del gusto Del técnico del Milan Y por eso Es que no lo pone Pero no lo pone Por ahí Porque hay un jugador A ver Vamos a ser claros Por ahí hay un jugador Que juega más que Gómez Y eso no quiere decir Que por eso Gómez no le sirva boca Eso es muy claro Pero Cuando Vos hablabas recién De un segundo central zurdo Hay que ver Qué es lo que pasa Porque A Boca le ofreció Una cuesta El chico Que juega en el independiente Exactamente Y no está Y por ahora Aparentemente No sería prioridad Porque tampoco Nos podemos olvidar De que está Paolo Goz Entonces Los centrales de Boca Hoy podrían ser Goz Y Gómez Y como primer suplente Berlini ¿No? Esa sería Una alternativa Porque El tema es ¿Cuál es la prioridad? Para mí la prioridad Para Boca Hoy Hoy Es traer un Muy buen arquero Hemos Hemos visto el fin de semana pasado Lo que ha sucedido En la final de Real Madrid Con el Liverpool Increíble Increíble Entonces ¿Por qué Un Pregunto Y lo tiro En la mesa Para que lo Hacemos En los tres ¿Por qué Un arquero Es menos importante Que un nueve O por qué Un arquero Puede ser menos importante Que un primer central Yo creo Que el puesto Arquero Es el puesto Más importante De un equipo Porque Te lo van marcando Las estadísticas Y te lo van marcando Los hechos El otro día Cuando va 0 a 0 Que el ornaba Estapa una pelota Tremenda Un pelotazo abajo Dentro del área Que no solo que la ataja Sino que no da rebote ¿Qué hubiese pasado Si hubiese sido Volta? La historia De Boca Marca de que Todos los títulos Los ganamos Sobre todo Con grandes arqueros ¿No? Sin embargo Yo quiero aclararte Daniel Esto que estamos conversando Que en principio Para el técnico De Boca La prioridad El orden Sería Primero un central Después habla De un mediocampista Y en tercer lugar Un arquero Como la prioridad Sería esa Pero bueno Los nombres En el arco de Boca Se habla de Nahuel Guzmán Que en principio Dice que Hay un detalle Que es importante Que los hinchas Lo tienen que considerar Porque la gente Está ansiosa Esperando Como se resuelven Todas estas tratativas Que llevan mucho tiempo Es que el jugador Quiere venir al país Entonces Digamos Tiene una cláusula De rescisión Un poco alta Que es de 15 millones De dólares Pero que El deseo Del jugador Puede tratar De empujar A su club A que lo Negocie Por la mitad Más o menos De esa cláusula De rescisión En el caso De que falle Nahuel Guzmán Se vuelve a hablar De Andrada Ese mendocino De 27 años Yo creí que era Más joven Pero que su representante Dijo Que en el caso Que llega a tener Una oferta de Europa Y de Boca Eligiría a Europa Pero bueno Eso es en cuanto Al arco Y después bueno En cuanto a los Según el orden De prioridad de Guillermo El primer puesto A cubrir sería El central Y bueno Como vos dijiste Víctor Cuesta Agregamos a Izquierdos Que es un jugador De características Creo que similares A Cuesta Con algunas diferencias Luisito Cuando hablamos De central Hablemos de central Que juega Con el viejo Número 6 Con la izquierda Porque si Nosotros tenemos A Gols Y tenemos a Vergini No podemos comprar Otro que juegue Sobre ese lado Exacto Tenemos que reforzar El otro lado Con la Cuesta Hablemos de Cuesta Hablemos de Izquierdos Hablemos de Para mí Me parece Que si hay que Comprar un central Hay que comprar Un zurdo Que juegue Sobre el lado izquierdo Y bueno Para eso Hay que traer Izquierdos Y para eso Hay que traer Izquierdos Ahora Izquierdos Si quiere venir a Boca Pero bueno Vos sabés Como son las tratativas Cuando Boca va En busca de un jugador Hoy Por lo que veo No baja de los 8 millones De dólares Cualquier jugador Que Boca pide Pero ¿Sabés qué pasa Albino? También hay que ponerse de acuerdo Porque Boca Si dice Que va a ir a buscar Acá Lo dijo el presidente Lo dijo el técnico A Gómez Que no puede ser Después lo vamos a buscar Izquierdos Que no puede ser Y entonces terminamos Buscándolo a cuesta Que si puede ser Pero por un año Y apretamos Es decir Terminamos trayendo Lo que podemos No lo que queremos Y esa No es la idea Si es que Boca Realmente Tiene aspiraciones A perder la Copa Libertadores Ojo que tampoco El hecho de que traiga Jugadores de jerarquía Me parece a mí Que no te garantiza nada No quiere decir Boca termina de vender Porque ya se hizo Ahora Luis va a explicar Boca termina de vender Al número 6 A Laya de Holanda A nuestro querido Número 6 Que rindió bastante Alisandro Magallán De acuerdo Pero vendió En casi 11 millones De dólares Si Entonces Ahí hay plata Solamente con Magallán Boca tiene plata Para traer Un central de jerarquía Pero la verdad Uno o dos de jerarquía Puede traer Con la plata de Magallán Tacoto que el 20% De gimnasio Dima la plata Pero bueno Completó la revisión médica Bueno Pero el 20% de 11 A Boca le quedaron 8 millones de dólares Si si Es una buena Es una buena transferencia Pero digamos Por los números Que se hablan De lo que va a adquirir Boca Digamos que No creo que le sobre mucho Porque los precios Que maneja el mercado Pero No, pero Boca No va a comprar jugadores Por lo que vende Boca no está esperando Vender jugadores Para comprar un jugador No, no Boca ya tenía plata Para comprar jugadores Sin vender ningún jugador Exactamente Exactamente Igual se comenta Daniel En el mercado Hay jugadores Que Boca Podría hacer Como apuestas Que yo no sé No sé si lo hacen Son operaciones De los representantes Porque hablan Por ejemplo Del colombiano Sebastián Villa Que es un jugador Categoría 96 Que juega en Tolima Yo creo que son jugadores Digamos Que no creo Que Boca vaya Digamos A poner todas sus fichas Ahí Digamos Hay un rumrum De jugadores Que me parece Que no es lo que Boca Está apuntando Que viste Que a veces Tiran Como para Eso sería A ver A ver ¿Cómo te puedo explicar? Luisito Yo creo Es una opinión Y cada Enche de Boca Después vamos a cerrar Los mensajes Tiene derecho a opinar Y decir lo que quiera Esa es la segunda opción ¿Me entendés Lo que te quiero decir? Viste cuando vas a Vas a buscar La segunda marca De ropa Decía A mí no me podés Hablar de que vas a traer Un jugador de jerarquía Para ganar la Copa Libertadores Y sin quitarle méritos De este chico Que la verdad Que no lo he visto jugar Pero si está en Deportes Tolima Y tiene 22 años Y todavía no lo vio Ningún equipo grande de Europa No creo No creo que sea gran cosa Eso es lo que yo Trato de usar como lógica Jugó 71 partidos Y hizo 9 goles No sé Digamos Es una apuesta a futuro Yo por eso El mercado Pero Boca hoy No necesita apuestas a futuro ¿Y Boca necesita ganar la Copa Libertadores? ¿La apuesta a futuro Que la haga para 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 Es decir No ahora Exactamente Ahora son 4 cupos Bueno Vos tenés que ir a buscar 4 Ah De espada Exactamente ¿Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo Porque inclusive El hecho de no haber inscrito A Benedetto Nos quita un cupo Para comprar un jugador Que eso está en estudio El otro día hablamos Este tema Y había La posibilidad Que se pudiese Agrandar el cupo La Boca La Boca tiene que usar Todos los cupos Que se le dé Lo tiene que usar Lo van a pedir los brasileros Perdón Sí Un cupo más Van a pedir un cupo más Un cupo más Bueno Ahí podríamos comprar 5 jugadores Teniendo Benetto Con nosotros Podríamos comprar 5 Boca los tiene que comprar A Boca hay jugadores Que se le van a ir también No sabemos Cuando termina el mundial ¿Qué es lo que pasa Con los jugadores nuestros? ¿Qué es lo que pasa Con Pavón? ¿Qué es lo que pasa Con los colombianos? Con Nandes Con Nandes Hay un montón De posibilidades Y creo que Boca tiene De los equipos argentinos El que más posibilidades tiene Es increíble No es tan increíble Porque salió campeón Del fútbol argentino Pero tiene 5 o 6 jugadores Que se le pueden ir No es que se le puedan ir De prueba de terminar Boca Lo que pasa No, yo te entiendo Alvino Pero ¿Sabes qué pasa? Esto es algo complicado Para tomar una decisión Porque A ver Yo me imagino Que el técnico Le había dicho al presidente Esto me imagino Mirá que cuando empiece La pretemporada Yo ya quiero tener A todos los refuerzos conmigo Ahora Si por ejemplo Vamos a tirar nombres Boca lo quiere a Pizarro Pizarro es el que juega El volante central Pizarro juega El volante central Juega en el mismo puesto Que quién? Que Barrio Que Barrio Pero juegan distinto No, no, está bien Pero el puesto O juega Barrio O juega Pizarro Pero son dos formas De jugar distinta No importa Pero el puesto es el mismo Sí Pero la forma de jugar Del mellizo El que más le gusta Es la de Pizarro No la de Barrio La de Pizarro Bueno, eso lo hablamos Al mellizo le gusta Tener la pelota Y salir jugando bien Bien Pero por ahí hay partido Que vos necesitas Marca Vos cuando vayas a jugar Daniel Cuando vayas a jugar La Copa Libertadores O vas a algún lado A jugar de visitante Es lindo Viste verlo jugar Tocar la pelota Pero alguien tiene que meter En el mediocampo Alguien tiene que recuperar Pero bueno Pero está bien Pero eso es lo que sabemos nosotros Pero el técnico Nosotros nos tenemos Que hoy adaptar A lo que el técnico quiere Nos guste o no nos guste Eso es verdad Sí Entonces por más que nosotros Le digamos Mirá Nosotros queremos O creemos Que el 5 de Boca Tiene que ser un tipo Que raspe El técnico va a decir Bueno me parece muy bárbaro Lo que decimos Pero yo quiero Que el 5 de Boca juegue Y vas a tener que caer En lo que quiera El técnico de Boca Ahora yo te pregunto Si Boca vamos Supone Va a buscar a Pizarro Y le piden 7 o 8 millones De dólares por Pizarro Y Colombia tiene la suerte De hacer una buena Copa del Mundo La primera ronda Teóricamente la va a pasar ¿No? Sí Teóricamente la va a pasar Y en octavo Supone que le falte De todo Un equipo Una selección accesible Y pase a cuarto Sí ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando De fines Mediados De ¿Qué? Fine de junio El El Fine de De junio Fine de junio ¿Cuándo empieza la pretemporada Boca? Los primeros días De De julio De julio De julio Que lo hacen Entonces ¿Qué pasa? Yo voy a buscar a Pizarro Me gasto 8 palos Y por ahí nadie me viene a comprar a Barrio Daniel ¿Vos sabés que vos estás diciendo algo que nos pasó en los últimos pases a nosotros? Hubo muchos jugadores que vinieron a Boca que no estaban en condiciones de debutar Que inclusive esperaron tres o cuatro fechas para que se pongan en forma Claro Exactamente Y Boca no tiene tiempo No Porque apenas arranque A los pocos días Ya tiene el primer partido por los octavos de final de la Copa Libertadores Exactamente Daniel te quería pedir ¿Querés que demos el número de teléfono de Lucito? ¿Va a dar el número de teléfono nuestro para que la gente se pueda comunicar y que opine sobre lo que estamos conversando? No, si no hay otra alternativa Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente A ver Vamos Voy a intentar Ustedes llámenme y yo voy a intentar salir por el celular Y liberamos la línea ¿Eh? Le damos Vamos a hacer algo Acá los de Que está la línea es acá Daniel Te estoy diciendo que es lo mismo Es lo mismo Ah, exacto Ah, perfecto Ah, tenés razón Claro Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? No, nosotros da el número Ahora Luis va a dar el número de nosotros Por si alguno quiere Pero mirá que tenemos un montón de mensajes Yo creo que acá con los mensajes que tenemos Hoy nos podemos ir arreglando Vamos a decir una cosa Vamos a leer la primera tanda de mensajes Luis vamos a leer 10, 15 mensajes Y después seguimos opinando de este Listo De este Boca que va a venir Dale, listo Bueno, empezamos con Luciano Pido perdón por algunos que no pueda llegar a leer Luciano Casadei Un saludo desde Entre Ríos General Galarza Flavia Alejandra Mailear Dice ¿Qué le pasó a Daniel? Se me cortó la señal de internet Y no escuché ¿Qué le pasó? Bueno, ya lo dijimos Bueno, se lo comento yo Daniel tuvo una pequeña operación Nada grave Pero es una operación al fin Se lo hicieron hoy a la mañana A la tarde Estuvo en su casa Ya está bien Pero los médicos le dijeron Que tenga reposo Pero ustedes lo sienten hablar Por... Lo ven No lo ven Pero lo sienten hablar Y está en perfectas condiciones No puedo venir hoy Pero el próximo programa va a estar con nosotros Así es, amigo Muy buen resumen Lo felicito Gustavo Zapata Dice Aguante boca desde Brasil Fernando Valeros Dice Desde Tucumán Saludarte Daniel Campos Y esperarte por estos pagos Para compartir Un asado con los bosteros 100% Rubén Montaña Dice Vamos Boquitas Desde Sonda San Juan Santiago Bustamante Desde Santiago del Estero Saludos a todos los hinchas de Boca Mario Alberto Almada Saludos desde Reconquista Santa Fe Y aguante boca Leandro Regner Saludos a toda la mesa Que te recuperes Dani Es verdad Que el patón Guzmán Le dio el visto bueno a Angelisi Si Lo hemos dicho Que tendría ganas De venir al país Y venir a Boca especialmente Perdón que lo leí Y contesté yo Pero bueno Juan Sarzano Dice Vamos Boca Que vamos por el tricampeonato Maxi Sánchez Dice Aguante boca Traigan buenos refuerzos De categoría Hay que ganar Todo lo que se ponga en el camino Saludos desde Río Negro General Roca De todos lados Nos están Escribiendo Emi Lidia Robito Dice Grande Boca Junior Chucho López Dice Saludos desde Mar del Plata Siempre aguantando al Genese Gane O pierda Clendicky Daniel Si Daniel No 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 Vamos a ir leyendo en tandas Así más o menos Vamos sacando conclusiones De lo que De lo que va queriendo la gente Porque acá Es decir Hay gente que está confundida Y esto es bueno Por ahí Aclararlo Para el hincha de Boca Porque En su momento Hace como dos meses El presidente de Boca Daniel Gerizzi Dijo que Boca tenía un superávit De 400 millones de pesos Así es ¿Estamos de acuerdo? Sí Cuando dice eso Mucha gente Cree que Boca Tiene 400 millones de pesos Para comprar jugadores Y esto Es un error Porque en los 400 millones de pesos Que habló el presidente de Boca Hay 180 o 200 millones de pesos Que pertenecen al predio de Seiza Por ejemplo Exactamente Y lo otro Pertenece a un patrimonio A un patrimonio de jugadores Que Boca Sin duda Que ha hecho buenos contratos Por ejemplo Ahora el nuevo sponsor de Boca Va a ser Catar Exactamente El nuevo sponsor de Boca Va a ser Este Acción Acción Entonces bueno Que eso le va Porque hay que ver Que a Boca le entra muchísimo dinero En función Del socio adherente Del socio activo De las plateas De este Los sponsors Es mucho el dinero Que entra en Boca ¿No? Pero Pero esto no quiere No quiere decir Que Boca tenga ese dinero Ahora Lo que yo digo Es que ¿Cuánta plata vos tenés De gastar Para traer cuatro refuerzos De jerarquía? A ver Pregunto Y yo calculo Que cuatro Vamos a poner Vamos a hacer un promedio De siete millones Sí Bueno Entre veintiocho Y treinta millones Bueno Ese es el número Que yo calculo Sí Daniel Pero hay otro detalle Que la gente No lo tiene en cuenta Que también son los salarios altos Y ojo que con este Digamos De evaluación O mini devaluación O el La cotización del dólar En alza De los últimos Días Repercutió en algunos Clubes De los denominados Grandes También Ojo con los sueldos Altos Porque Y en eso Bueno Uno Elogia Y ve muy bien La gestión de Boca Tanto económica Como financiera Que hay que tener Mucho cuidado Con eso Bueno Pero hay que ver Qué tipo de contrato Hiciste Luis Con eso Exactamente Si vos tenés Un contrato Especificado O dolarizado Bueno Yo lo que Te podemos tirar Algunos números Por ejemplo El contrato Que Boca Hace con el nuevo Sponsor Que es Qatar Airways Va a ser de 5 años Va a durar Hasta junio Del 2023 Y Boca Aproximadamente Eso no lo Viste que las cifras A veces se esconden Un poco Pero más o menos Son 7 millones De dólares Por año Cuando antes Con el Banco Anterior Tenía entre 5 Y 6 millones De dólares Al año Y después también Se va a unir Pero tampoco hay Tanta diferencia ¿No? No Pero es por 5 años Y bueno Hoy por hoy Es Qatar Airways Está en la En la En la camiseta Del Bayern Múnich Y en la camiseta De la Roma De Italia Y en su momento Estuvo en la del Barcelona Cuando jugó la final En Japón Con River Después también En la manga Boca cambia La marca de celulares China Por Action Energy Que es la segunda productora De petróleo y gas De Argentina Pero ahí la plata Que paga Acción Está en la dos juegos Debe estar En la manga Y en la manga Está en la manga Pero también Se le agregó A partir de ya De marzo De este año El desodorante En el La marca En el pantalón Digamos que eso Demuestra que Boca Tiene un manejo Y una Digamos Una Una Expertise Para 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 Sufrutar La marca Boca Daniel Boca Boca Tiene cualquier cantidad De entrada De dinero Boca Con el tema También de eso De los socios Adherente Tiene una entrada Que no se le esperaba Hace un par de años Atrás De mucho dinero Que le entra Exactamente Boca Boca es una máquina De hacer dinero Los contratos De Boca Son los superiores No hay ningún equipo Está a la altura De los equipos Brasileros Boca Juniors En cuanto a contratos No Seguro Boca tiene entrada De dinero El tema Sabe cuál es Pero ahí está el problema Alvinio Cuando Boca Se habla De en cuánto Puede comprar A tal jugador O en cuánto Puede comprar A otro jugador El tema No es Que lo compre Sino lo que gana El jugador Entonces Vos tenés jugadores Top en Boca No vamos a dar cifras Pero los jugadores Que más ganan en Boca Hoy son Carlitos Tevez y Gago ¿Estás de acuerdo? Daniel Boca Compró en 800 mil dólares Creo a Pavón Sí Entonces eso No lo vemos En dicha de Boca Nosotros Yo lo veo 800 mil Y lo puede vender En 30 35 millones de dólares Sí Entonces eso Es lo que tenemos que ver Que Boca también Compró jugadores Que nos parecían caros Las puestas a futuro Claro Y lo han medido Bueno Magallán No sé lo que salió Pero Magallán Salió un millón y pico Un millón A los 16 salió Bueno ganó 10 millones Con Magallán Sí Entonces eso también Hay que verlo No seguro Boca tiene que vender Un número 9 Si tiene que ir Un número 9 Porque hay muchos Números 9 Bueno pero vamos A partir de una base A ver Hasta ahora Si tenemos que hablar De la gestión económica Financiera del club Tenemos que decir Que es excelente Si tenemos que hablar De la gestión deportiva Tenemos que decir Que no es tan buena Como se lo proyectó O como De alguna manera Los que te refriegan O los que Los hinchas de Boca Que queremos La Copa Libertadores Dicen bueno A ver Angelisi ¿Qué pasó con el pasaporte Que prometiste Que te dio el otro? Quiere decir que a Boca La pelotita No le entró Dentro del arco Ahora ¿Por qué no entró Dentro del arco? Si fue por mala suerte Si fue por Por compras erróneas Si fue por Por no elegir Los técnicos Que correspondían O si Bueno Eso lo analizaremos ¿Me entendés? Yo siempre digo Y lo voy a seguir repetiendo Que para mí El tema de los ex técnicos De Boca Se acabó Yo no quiero más Jugadores A los cuales Técnicos Perdón A los cuales Tenga que Aguantar Por lo que nos dieron Futbolísticamente Porque yo los contraté Para que me dejan el equipo Ahora no Para que me respondan Futbolísticamente ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo La verdad que Boca Ganó títulos Perdió lo que teníamos Que ganar Que lo que todo el mundo Esperaba que ganemos No los ganó Pero bueno Ganamos un bicampeonato Y Y ese bicampeonato Le da la posibilidad A Guillermo Ahora Tiene la posibilidad De verdaderamente Comprar los jugadores Que él quiere Porque algunos Él quiso Y se lo compraron Y hay otro Que los compró Por lo que se dice La comisión directiva En este caso Angelisi Que más resultados No le dio A Angelisi Los dos jugadores Que marcó Entonces Tenemos que formar Un buen equipo Porque si viene Una copa libertadores Lo venimos hablando Muy difícil Muy difícil Muy difícil Pero al menos Tengamos en cuenta Una cosa No es que yo quiera A ver Aparecer como que Estoy en contra De Pero yo te voy a decir Algo En cuestión De rendimiento Vamos a analizar Este primer semestre Del año Yo te voy a decir Dos cosas Lo primero Que pasó Es algo que nos dolió Y que ya todos lo sabemos Y no lo vamos a volver a repetir ¿Estamos de acuerdo? Bien Se logra El bicampeonato Y entramos En octavo de final De la Copa Libertadores Es por un tercer equipo Que en este caso Es Palmeiras Pero lo que yo digo Y que por ahí Muchos hinchas de Boca No lo tienen en cuenta Es que Boca De los 16 que entraron En los octavos de final En la Copa Libertadores No podemos decir mala Porque clasificó Pero llega a un 4 Llega a un 4 No está aplazado Pero no pasa de 4 No es buena No es buena Lo que hizo Y aparte Que le definimos Casi todos los partidos De visitantes Bueno Pero yo te voy a decir Una cosa Sí, está bien ¿Qué te garantiza este equipo? Ganó mucho equipo Boca tuvo equipo Que lo ganó de visitante Está bien Pero con otro técnico ¿Qué te garantiza este equipo? Jugar de visitante De local ¿Qué te garantiza? No, nada Te digo La verdad La verdad Hoy si vos me decís Si me preocupa Definir de local De visitante Te voy a decir Me da lo mismo Te da lo mismo Me da lo mismo Porque saber por qué Si vos no, no Mirá Este equipo Tiene tal característica Que yo sé Que a mí Yo en la cancha de Boca Juego Gano Seguro que va a ser Muy difícil Que me hagan un gol Voy de visitante Donde en Boca un gol Los elimino Vos no tenés garantías Con este equipo No, no Juega de la misma forma De visitante Que del local Podemos Nos pueden golear De visitante Nos pueden golear De local Podemos golear De local Mirá, vos fijate Que no perdimos Ningún partido De la libertad Que antes No perder De la libertad De visitante Era una hazaña Hoy no lo es Claro Pero te pregunto ¿Cuántos partidos Ganó Boca en la libertad Y Boca ganó dos Y Boca ganó dos Ganó los dos de local Sí A ver Luis Dame los datos Decime ¿Cuántos hay partidos Boca? Sí ¿Cuánto ganó? Boca ganó Dos partidos No lo tenía ahí a mano Pero me acuerdo Que ganamos Dos partidos Empatamos los tres De visitante Los empatamos Empató tres Y perdió uno Ganamos dos Empatamos los tres visitantes Y perdimos Bueno Decime después Sállame el porcentaje Luis ¿Cuánto nos da El porcentaje De rendimiento En esta fase De la compra de libertad A ver Mientras Seguimos hablando Bueno Sí Nueve puntos Sobre Sobre 18 Daniel ¿Vos tenés alguna noticia Mientras Luisito Lo busca? No 50% 50% Por eso Yo creo que de Boca Se van a tener que ir Algunos jugadores Nosotros hablamos De las compras Que bienvenido sea Pero Algunos jugadores Yo cuando hablé En el número 9 Boca hoy tiene Tres números 9 Sí Vuelve a venir No Boca se va Va a Bo Lo van a tratar de negociar Bueno Boca se va Aparentemente Boca se va O lo van a tratar de negociar Por ahí va a jugar Con el hermano A México Sí Esa era una posibilidad La otra posibilidad Es que Spinoza También No tomemos No le renueva No le renueva Y a Junior Benítez Tampoco Bueno Ahí tenemos tres jugadores Que son Tres delanteros Sí Pero Perdón Pero Escucha Manalicemos lo siguiente Sí Vamos a suponer Vamos a suponer Que Este Pavón Sea vendido Y no sigue en Boca Sí Y Boca no le renueva el préstamo A Junior Benítez Y no le renueva el préstamo A Spinoza Sí Boca Hoy está perdiendo Tres delanteros Claro Y los tres delanteros Que están perdidos Juegan por afuera Claro Sí ¿Está de acuerdo? ¿Quiénes son Los que juegan por ese lado? A ver Boca Junio Benítez Juega por afuera Y Spinoza Juega por afuera Boca no tanto No tanto No juega tanto No Boca es nueve Más bien nueve Pero Boca pierde tres delanteros Boca tiene que reforzar la delantera Y vos me estás hablando Que se va a Pavón Automáticamente Boca tiene que salir A comprar un delantero Urgente Urgente Salvo Que siga pensando De que Tebe puede jugar de nueve Entonces Quedaría De nueve Benedetto Quedaría Guanchope Y en este caso De última Algunos partidos Por ahí lo pones Olvidate Olvidate Yo creo Olvidate De Tebe jugando de nueve Sí Yo también Yo creo que Ya lo demostró Olvidate Porque aparte Tebe Se va a negar A jugar de nueve Porque aparte Sería una locura Aparte Sería una locura Del medizo Pensar en un Tebe de nueve Cuando tenés Este A un Guanchope Que terminó haciendo goles Y a un Benedetto Que hasta que se lesionó Se gasó a hacer goles Entonces ¿Cómo? Para que Tebe juegue de nueve No tiene que jugar Ni Benedetto Ni Guanchope Es imposible Si Benedetto Vuelve en un 80% De entrada De lo que jugaba Es imposible Que Tebe Pueda jugar de número nueve Ahora yo también pregunto Boca Jugó dos amistosos ¿No? Sí Jugó uno contra Talleres De Córdoba Y jugó el otro Contra la selección De San Luis Hubo un jugador Que en un partido Se destacó muchísimo Que es el pibe De Maroni En el primero Contra Talleres Y en el segundo Jugó bien Pero en el segundo Partido Hubo algo Que yo los invito A ustedes A que lo analicemos juntos Y que a mí Realmente me gustó Y después se verá El técnico Es el que decide Que fue la sociedad De Reynoso Con Maroni Exactamente Me pareció Que esa sociedad Le dio frescura Al mediocampo De Boca Le dio cambio De ritmo Y le dio velocidad Yo digo Sirve como alternativa A una sociedad De Reynoso Con Maroni Con dos volantes Atrás Con experiencia Que sepa manejar Las cosas Me parece Que puede ser Una alternativa Válida Para el medizo Que tanto le gusta El buen fútbol El buen pie El cambio De ritmo Y la velocidad Porque no nos olvidemos No nos olvidemos Que el sistema De juego Del medizo Es el sistema De juego Que utiliza El Liverpool Con el técnico Alemán Claro ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Lo que hizo El Liverpool En los primeros 20 minutos Hasta que seleccionó Salah Contra el Real Madrid Es Fue muy bueno Lo que le gusta Al equipo A Boca Ahora Para hacer eso Tenés que tener Intérpretes Que lo puedan hacer Sí Porque vos podés Tener ganas Yo puedo tener ganas De ir a 200 kilómetros Pero con un sistema En 3CV No podés ir a más de 90 Yo igual no creo Perdón que te interrumpa Pero no creo Que se juegue Por el chico La verdad que lo demostró En el primer semestre Que no le dio Muchas oportunidades Si en la Copa Yo no creo Que se vaya a jugar Por esa sociedad Que vos decís Que todos lo vemos No, no se la va a jugar Yo te quiero decir Lo hicito Que es una alternativa Sí, por supuesto Que la podés tener En cuenta Nada más Vos tenés que ir probando Porque a veces Te termina saliendo Vos fijate Qué pasó Mira, tenemos un caso Muy claro Y muy emblemático Lo de la selección brasileña La selección brasileña Con Dunga No solo que jugaba mal Sino que no tenía jugadores destacados La agarra Tite Y en dos meses Le cambió la cara Y vos decís Pero ¿Cómo hizo? Recuerdo a Tite En los duelos de Boca Con Corinthians Que era el Bianchi Brasilero ¿Te acordás? Tite La jerarquía Y hoy la selección brasileña Es uno de los candidatos A ganar la Copa del Mundo ¿Cómo? Que en dos meses Cambió Brasil Entonces yo digo ¿Por qué no? Puede haber una alternativa Que le permita al Medellín Probar Con Reynoso Y con Maroni Eso digo No digo que lo haga Pero que lo puede probar Aunque sea En el campeonato argentino Para ver cómo le da resultado O qué resultado le da Lo puede hacer ¿O no? No juega muy bien Maroni la verdad Maroni juega muy bien Yo creo que Ni lo van a dar a préstamo Maroni va a quedar en el plantel Juega muy bien ese chico Ese chico lo que tiene Un día tiene que hacer El gran partido de él Yo lo veo Que a veces Comienza la jugada Lo hemos charlado acá Con Luis Con vos Con el chino A veces comienza la jugada El chico que arranca Con la pelota Es muy rápido Con la pelota en los pies Es muy rápido Con la pelota en los pies Y el chico Va hacia adelante Metiendo gente Pero Hay algo Que yo no le veo Que seguramente Lo sabe hacer Que es el último pase El último pase Gol que puede hacer O el último tiro Al arco de él Él donde se le Medio se nubla Es cuando está llegando Al área Que eso es algo Que cuando él logre Tranquilizarse Cuando esté llegando Al área Es un jugador Te digo Con muy pocos Tiene una habilidad tremenda Es un chico Que no le pesa La camiseta Si tiene gamitar Gamitega El chico tira caño Juega bien Y de De Reynoso De Reynoso Ya lo conocíamos De antes de que venga Boca Juega muy bien Juega muy bien Y es un chico Que se puso La camiseta de Boca Y siguió jugando A lo mejor Un poco más lento Su juego Pero siguió jugando Como jugaba En Córdoba De la misma forma No le pesó La camiseta No, seguro Pero Son alternativas Que hoy Boca Las tiene a mano Ahora hay que ver Que el técnico Las toma La toma Claro ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Luis con Cardona? Y bueno Cardona Vos me hablás De Reynoso De Pablo Pérez ¿Qué hacemos con Cardona? Daniel Yo te quería comentar Un tema que es importante Que quedó ahí Para completar Lo de Pavón Que todavía Hoy habló Fernando Hidalgo Y todavía no contestaron Sobre la oferta de Boca De subir La cláusula de rescisión Porque eso es un tema También que puede Influir en el futuro de Boca Si va a estar o no En la Copa Libertadores Boca la quiere llevar A 50 millones de dólares Pero todavía No contestaron Entonces yo digo No sé si es una Si no contestan Es porque quieren Que la diferencia La van a tomar ellos En este caso Hidalgo y el jugador Claro No sé cómo interpretarlo Que quizás quieren dejarla En 35 millones Para facilitar una salida Igual dice que Él no va a pedir No va a forzar Cristian Ninguna No le va a pedir nada Al club Digamos No va a forzar una venta Que le está cómodo Pero ese detalle No es un detalle menor Lo han contestado Porque mucha gente Escucha y cree que Boca ya le subió La cláusula Y todavía no No, todavía no la subieron Y bueno Y verán Porque bueno Las palabras de Hidalgo Hay que saber también Interpretarlas ¿No? Es decir Hidalgo dice Nosotros Lo último que vamos a hacer Es No, no, no No perjudicar a Boca Eso está más que claro Pero También Hay que pensar En que 37 millones de dólares Es muchísimo dinero Y si Boca quiere llevar la cláusula Me parece como que Que viste Que se va a hacer El jugador también va a querer ganar ¿Cuánto te va a pedir Tu abono a vos Si vos lo tasás De 50 millones de dólares ¿Por cuánto va a tener Que arreglar el contrato vos? Ese contrato Tiene que ser el contrato Más caro Más caro Pero por eso te estoy diciendo Porque un jugador Que vale 50 millones de dólares Entonces tiene que ganar Proporcionalmente A los 50 millones de dólares Que vale Y los 50 millones de dólares Que vale No sé si están arriba De lo que gana Carlitos Tevez Hoy en Boca Pero están arriba De lo que gana Gago Sí, sí Arriba de ellos Tiene que estar arriba De lo que gana Gago De ella De ella ¿Me entendés? Y aparte hay otra cosa Que para el pibe Que tiene 22 años Una jugosa oferta De un equipo Primerísima línea De Europa Yo creo que es demasiado Tentadora Como para decirle que no No, no se le puede decir que no Aparte un chico Que dejó La verdad Daniel Se lo merece Se lo merece Porque dejó la vida En Boca corriendo Claro Corriendo, jugando Haciendo jugar Lo demás Dando pase gol Haciendo goles Y jugándose las piernas Los blapos En el último programa En el último Partido De Boca Sí Tirándose a los pies Sabiendo que iba Que estaba por venir El Mundial Corriendo a rivales 30 metros Para tirarse a los pies Con todo Se podía haber lastimado Y el chico Hasta el último minuto Siguió jugando De la misma forma Que jugó siempre Yo creo Yo creo que si Entra dentro del círculo De la simpatía De Lío Messi Ya entró Me parece No, pero ya entró Ya entró Bueno Lo va a hacer jugar ¿Quién va a elevar La cláusula De rescisión De Pavón? No, claro México que lo va a hacer jugar Pero para colmo Yo hace mucho tiempo Que no veo un pase Y que le haya hecho a Messi No a Messi A otro jugador Sino a Messi Tan solo frente al arco Como lo hizo Pavón El otro día Claro Y con la pierna Con la pierna izquierda Dio el pase Claro Y Messi después Le devolvió Y Messi la agarró Conociéndolo un poco Como algunas personas Yo tuve oportunidad De conocerlo Esa sonrisa de Messi Es Que lo fue a abrazar Es mucho más Que una sonrisa Que un abrazo Claro Es como Como si hubiese Deseado De que Pavón Haya hecho ese pase Es verdad Es verdad Luis Vamos con más mensajes Vamos con mensajes Este Daniel Acá tenemos Juan Lainez Dice Vamos Boca Desde El Salvador Reinaldo Bericartua Dice Gómez No puede pedir Ganar lo mismo que Tevez ¿Qué estamos haciendo? Eduardo López Hola Quisiera que traigan de vuelta Cubas Para mí Es el clon de barrios Ustedes que piensan A mí Cuba siempre me gustó La verdad que Sí, pero Cuba ya está vendido Una Cuba no está a préstamo Cuba se entró Como parte de pago Del pase de Reynoso Es una parte del pase Sí, habrá A averiguar Los derechos federativos Que lo tiene Si no depende de Boca Cubas Exactamente Después Jorge Will Dice Vamos Boca De Olavarría Mirta Arca Dice Saludos desde Mendoza Y aguante Boca Lalo Godoy Dice Vamos Boca Lo de Gómez Está dando mucha vuelta Lucas Charra Dice ¿Cómo jodeme Con Gómez Viejo? Tanta vuelta Que se queda allá Y se deje de Bueno ¿Quién es Lótar Mateus? Bueno, hay gente Que se cansa un poco De esa novela Hugo Ormenio Dice No puede seguir Vergine y Espinosa Dios mío Un papelón Angelisi Y Guillermo Ricardo Mascaro Dice Nicolás Novello Dijo una vez Que en Boca Hay que cuidar el cero En el arco propio Porque si no tenés El as de espada Tenés el as de basto Y un gol haces Otro tema Comar ¿No podría volver a Boca? Está en taller No, no, no Pero hay que ayudarle A mucha gente Que se vendió No es más jugador de Boca Boca lo tiene que comprar A Comar Claro Está claro Porque hay gente Porque hubo tantos Movimientos de jugadores En los últimos años Y tantos En Roque En función de que te oiga Este y viene este Hay gente que por ahí Perdió la noción De quién es Comar O de quién es Cuba Pero aparte Daniel Van a préstamo un año Van a préstamo otro año Y después ya no pueden ir más A préstamo Viste Después hay que venderlo O hay que darlo O hay que dejarlo libre Pero no podés estar continuamente La gente se cree que está Que son de Boca para toda la vida Y no son de Boca para toda la vida Exactamente Exactamente Por eso digo Que volviendo un poco A lo del principio Tenemos que pensar En que Boca va a traer realmente Lo que quiere traer Que son cuatro jugadores de jerarquía O va a terminar trayendo lo que puede No, yo creo que va a traer Cuatro jugadores de jerarquía No tengo ninguna duda Yo digo Si Angelici va a Milán A buscarlo a Gómez Tiene que volver con Gómez Punto Se acabó Sí No, no podés ir a Milán A negociar Y venirte con las manos vacías No Ahí yo escuché O teníamos entendido Las últimas noticias De que bueno Que Gómez había pedido Que tenía una oferta De Palmeiras Luis Exactamente Y bueno Pero suele pasar Este tipo de cosas Cuando vos estás Tan interesado En un jugador Siempre el club Aparece otro club Que está interesado ¿Me entendés? Bueno Si Palmeiras lo gira a Gómez Quiere decir que Los de Palmeiras No son ningunos tontos Y ven en Gómez Condiciones que realmente El pibe tiene ¿No? No, yo te digo Si es verdad Yo hablo Yo si yo tuviese Angelisi Yo lo traigo a Gómez Yo Yo lo compro Para Boca de Gómez Aunque me saque Un millón de dólares De más De lo que tiene que salir Yo, Almino Valentini Pero bueno No soy el dueño La verdad A mí me gusta Mucho Gómez Me gusta mucho Cuando juegan Lanús Pero recordá algo Que dijo El presidente En una Un mes atrás Que cuando Quizás si él valida Lo que él pide A ganar por mes Y supera A los topes Del plantel Eso le genera problemas Quizás Ese es el problema Yo no lo veo por ahí Yo, Daniel Vos dijiste algo hoy Luis Dijiste algo En cuanto a Gómez Gómez no está jugando En un equipo colombiano Y está de suplente Claro Gómez está de suplente En el Milan Claro Exactamente Es uno de los equipos Más grandes del mundo Claro No juega en el Milan Que te puede pagar Por un central 30 millones de dólares Yo te voy a Te voy a dar una opinión Yo creo que Algo pasó La poca experiencia Que tengo en el fútbol Que algo pasó Entre Gómez Y el director técnico Algo tiene que haber pasado Para que un jugador Que juega de central En la selección paraguaya De central ¿Sabes lo que es de jugar De titular En la selección paraguaya De central Que hay dos millones de centrales Que juegan bien? Pero el técnico Pero el Milan No cambió de técnico Bueno A lo mejor el chico A lo mejor el chico Vos sabés, Daniel Vos conocés De fútbol Como conoces Luis Como conozco yo Hay una mala mirada Con el Hay una equivocación Con el técnico Y te cuelgan Directamente Vos no te das cuenta Vos no te das cuenta Y dejá de jugar Y no jugás más Porque Gómez No está ni en el banco A mí lo que me llama La atención Es que tampoco Está en el banco Entonces Algo debe haber pasado Con Gómez Sí, sí Evidentemente Algo tiene que haber sucedido Algo tiene que haber sucedido Para que no estén Para que no estén Como alternativa De nadie Claro Algo 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 De haber pasado Y es más Le hacen cuesta La venta Se pone en durro También en la venta Seguramente Nos están avisando Que tenemos cinco minutos Te lo queremos dejar a vos Los cinco minutos Con Luisito Desde ya que con Luis Te agradecemos Que hayas Salido al aire La verdad es que Tengo que decirles una cosa Totalmente sincero Que me costó bastante Por más que No, no tengo duda No tengo duda Y nosotros con Luis Temblábamos acá Porque no No tenemos la experiencia De estar No, no, no Quédense tranquilos Que está Que está todo bien Yo digo Ahora Tenemos Un mes Donde bueno Todos Los hinchas de Boca Quisiéramos ver Juegar a nuestro equipo Pero Hoy Creo que la expectativa De los hinchas de Boca Nos entrarán el día lunes Es decir El lunes a las 20 horas Seguramente Estaremos todos Prendidos Prendidos Frente al televisor Para ver Quien es el rival De este Los octavos de final De la Copa Libertadores Y lo que podríamos hacer Es preguntar A la linchada de Boca ¿Con quién le gustaría jugar? No me digan River Todos Porque Por una cuestión de despecho Sino realmente ¿Con quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? A ver La verdad no me gustaría ¿Vos Daniel A quién elegís? ¿A quién le gustaría? Si podés elegir ¿Sabés qué pasa? En el resultado final ¿Cuál es? Ganar la Copa Libertadores ¿Vos en algún momento dado? Te vas a tener que enfrentar Como bien decía Albino En esta Copa Salvo Libertadores Paraguay Y Colo Colo Que me parecen los dos más flojos Después Todos los equipos son difíciles Como hablaban del Santos El Santos te puede comprar Perdóname El Santos te puede comprar 5 o 6 jugadores De 10 millones de dólares Te lo puede comprar Bueno pero a priori A priori Libertadores Paraguay Una pequeña corrección Colo Colo está del otro lado Pero si Libertad puede ser Yo elegiría Santos De todos Para mí Lo que se vio En la primera fase Grupos Para mí Humildemente Es el más flojo Luisito Si vos hablás Vamos a hablar de los rivales Si vos hablás De la primera grupo Elige a Boca No sabe que vos Para comprar 4 Y si Si vos Salvo por la camiseta Salvo por la camiseta Y por el miedo que nos tienen No creo que nos elijan Salvo por el miedo que nos tienen Los brasileros Todos los equipos A nosotros Nadie nos quiere enfrentar Pero por juego Por juego Eligirías a Boca No ya sé Pero ojo Albino Que estoy un poco Con los que hay servicios Es decir El peso de la palabra De la boca Y de la camiseta En Copa Libertadores Es muy grande Y yo Pienso exactamente Lo mismo que Luis Que hoy nadie Quiere enfrentar a Boca Porque sabes que pasa Porque en los últimos años Se ha dado Que los campeones De los últimos 2 o 3 años Entraron por la ventana A octavo de final De Copa Libertadores Y terminaron coronándose De acuerdo Entonces Cuando vos decís No eran estos equipos Dani No eran estos equipos No está bien Estamos de acuerdo Pero viste Cuando vos decís Boca Ahí es Boca Y es la bonera Y tenés que ir a Buenos Aires Y la verdad Que si lo podemos esquivar A Boca Boca es el Barcelona Y el Real de Madrid Cuando usted tiene Boca Estás en un sorteo Y Boca Ponero con el Barcelona Y nadie lo quiere enfrentar Claro Exactamente Entonces me parece Que el hecho De que hoy Boca No sea el Boca Sólido O granítico Y que de pronto Brinde ciertas Diríamos Debilidades Que los equipos Fuertes de Boca No las han mostrado Eso no significa Que hoy Los hinchas rivales Quieran enfrentar a Boca Vamos a decir Este sobre gusto Y bueno Siempre voy a tratar Los octavos Voy a tratar de elegir El más débil En teoría ¿Me entendés? Porque después A través de los triunfos Es donde se va generando La confianza Y la mística ¿No? Lo que va a ser Ese sorteo Del día 4 El lunes que viene A las 8 Lo que va a ser La audiencia Que va a tener Ese sorteo Va a ser tremendo No va a ser tremendo Porque están Todos los grandes Son todos grandes Hace muchísimo tiempo Que no veo 8 equipos Brasileros 6 equipos Argentinos Y después Hay 2 equipos De otros países Pero un poco más chicos Pero yo nunca vi Tantos grandes Jugando No es impresionante Luisito Escúchame ¿Por qué no me lees Los últimos 6, 7, 8 mensajes Que ya se nos va el programa? Bueno Martín Pacheco Dadín Dice Un saludo Bostero Los chicos de Master TV Electrónica Venía a Santa Fe Bueno Es un poco Una propaganda Bueno Estaba a anotar A ver si nos acompañan Publicitariamente Claro Ahí está Está bien Juan Carlos Cribera Dice Estaría muy bien Cubas es muy buen jugador Y es muy hincha de Boca Klenick y Daniel De nuevo Dice No importa de qué cuadro es Pavón declaró que era de River Y se rompió el alma Y dejó todo por Boca Cari Bordón Cari Bordón dice Que compren a Godín Es todo huevo Es para Boca Vamos Bostero Pidamos a Godín Y ganamos la Copa Walter Acosta Dice Lo único que les pido Es que dejen De joder con Gustavo Gómez A ese le importa más la plata Busquemos otro Jorge Huit Vamos Vamos carajo Bueno Juan José Alcalá Y con Bianchi Teníamos garantía de local Bueno Horacio Arrú Dice Guzmán Menos de medio pelo Este Cari Bordón Dice A quién le interesa Cómo entramos a la Copa Cuánto ganamos O perdimos ahora Estamos en octavos Daniel Te damos el cierre a vos Ya nos vamos No nos queda más tiempo Y si me está echando Acá el hincha Ah dos minutos queda Daniel Queda dos minutos Bueno Te lo dejamos a vos Así te Te despedimos nosotros acá Te agradecemos Te dejamos los dos últimos minutos a vos Para que te despida De tu audiencia De tu programa Primero le quiero agradecer a A vos Luis Y a vos Alvino Por haber estado Porque realmente a mí Como bien dijiste Alvino No me gusta No me gusta faltar Pero bueno Tengo estricta orden médica Ya lo sabemos De reposo Durante cuatro días Sí o sí Así que Por más que quisiera No hubiera podido ir Agradecerle como siempre Al hincha de boca Porque realmente Este La primera vez que hacemos Un programa de De boca Por internet Y sinceramente Nos sorprende De manera Este Muy buena Que tengamos Una respuesta Como la que estamos teniendo Y eso nos fortalece Para Para mejorar Cada día más Y venderle un mejor producto Cada día más ¿No? Así es Así es Esa es una realidad Y lo otro Es esperar Como dije Al día lunes Para ver Qué es Lo que pasa Qué le va a deparar El futuro a boca En esta Copa Libertadores Y por último Que Dios le dé luz A Angelici Y a Guillermo Buerro Esqueloto Para poder Elegir los mejores refuerzos Que nos permitan Ser serios candidatos A la Copa Libertadores Así que nada Gracias a la audiencia Gracias al hincha de boca Como decimos siempre Nuestro único Y verdadero compromiso Amigos Es con el hincha de boca Y para un hincha de boca No hay nada mejor Que otro hincha de boca Gracias por preocuparse Por mi salud Que Dios lo bendiga Que tengan salud Que tengan trabajo Y si Dios quiere Nos volvemos a reencontrar El domingo Por las 9.90 El lunes Por América Sports Y el próximo jueves Nuevamente Por Conexión Abierta Gracias Chau Y gracias a todos A nuestro operador Que es Gallina Gracias a todos Los que hacen posible Que pintara su libro Estén en aire Chau Un abrazo muy grande Y será hasta el tiempo Cuidate Deni Chau Gracias Un abrazo muy grande Chau Comienzo de espacio publicitario Inconexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Están en la Una de las 9.90 Quarzo muy grande Y es el coche de los penes Que muro muy grande Que muro muy grande Y es el coche de los penes